Ahí va a molestar siempre Bekeles. Carleto. Puro. Todo es puro. La tonta con Macbeth, ¿verdad? Sí. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No, no entendemos audio, pero... Sí, capaz que hubo algunas discusiones en el partido de Ida en Tegucigalpa. Y el ambiente que siempre le pone Brian Bekeles. También. Ahí está con el puro en la máquina. Bueno, ahí está el puro, ya lo van a... Ya lo van a encender. Sí, está listo ya con... El encendedor Araujo. Banco Atlántida, máximo patrocinador del Rey de Copas. Hoy ha alcanzado su copa número 38. Y Banco Atlántida es el máximo patrocinador de este equipo Berengue. Sí, hay que mencionar los jugadores que han...